Vamos a la playa Y matizan de azul Vamos a la playa 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 ¿De dónde vienes? ¿Y dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vas? El Parasol El Parasol Hablamos junto al mar Hablamos el Parasol El Parasol El Parasol Si falta algo me aborremos El Parasol Chiquita, chiquita Bonita, bonita Chiquita, chiquita Bonita, bonita Ahí va, ahí va, ahí va El Parasol El Parasol Guardemos con cariño Todos el Parasol El Parasol El Parasol Iremos otro lado Con este Parasol No tengo dinero No tengo dinero No, 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 no No tengo dinero No, 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 no Los modernos lujos me piden a mí En el lugar más alto de la ciudad Se duplen de imágenes Y de, de, de Yo quisiera estar ahí No tengo dinero No, 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 no No tengo dinero No, 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 no Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una par en un espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco velero Aunque no llegues primero Un taballito cerrero Que no corra por dinero Un palmado en riachuelo Un pedacito de cielo Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la... La 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 Gracias por ver el video.